A cuatro días de que inicia el proceso electoral más grande en la historia de México, el llamado desde la Comisión Interamericana de Mujeres en materia de violencia política es a la sensatez. Aquí se han dado muchos casos de violencia política, entonces eso no es aceptable, no es ni siquiera legal, o sea, es inclusive delito. La violencia política contra las mujeres es un fenómeno que se ha recrudecido a medida que más mujeres entran a la política, o sea, mientras más mujeres hay, más violencia contra ellas. Durante la inauguración del Encuentro Regional para la Sensibilización a Medios de Comunicación, Comunicar para la Igualdad, se puso de manifiesto que son ellos los creadores y reforzadores de prácticas sociales y sus mensajes pueden alterar o fortalecer el comportamiento. De ahí que sea tan relevante sensibilizar a los medios de comunicación sobre el efecto que tiene la información que transmiten en su programación y en la publicidad sobre el manejo de los estereotipos, en la reproducción de la discriminación y en la lamentable normalización de la violencia. Según el monitoreo global de medios, las mujeres constituyen solamente el 24% de las personas que aparecen en las noticias del periódico, televisión, radio e internet. Tienden a ser presentadas como víctimas o en temas de consumo y tienen poca presencia como voces y fuentes expertas en las noticias. Subrayaron una doble condición de vulnerabilidad que debe añadirse a la agenda. Mujeres periodistas, pues afirmaron que en la coyuntura electoral no puede construirse una democracia sin contenidos de igualdad ni la libertad de las periodistas para ejercer su profesión con seguridad y respeto. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera. ¡Gracias! ¡Gracias!